Nos vamos a temas internacionales. La guerra entre Rusia y países occidentales de Europa en territorio ucraniano cumple dos años. ¿En qué situación se encuentra un conflicto que no avizora un final cercano, que ha puesto de cabeza la economía global, las relaciones entre potencias, y ha derivado en una crisis humanitaria de la región? ¿A dónde ha llevado la imposición continua de sanciones, de ataques sucesivos, y la inversión millonaria en armas para seguir alimentando la guerra? Vamos a ver. Rastros de crueldad y barbarie. Pérdidas. Muerte. Ruinas. Devastación. Parte de lo que ha dejado la invasión militar rusa en Ucrania y que no avizora el fin cuando inicia su tercer año. No hay negociaciones, solo bombardeos, combates frontales y la toma de pueblos ubicados en los límites fronterizos. La guerra ha dejado también más de 10.300 civiles muertos. Más de 500 eran niñas y niños. Los analistas la califican como una guerra de resistencia. ¿Alguien gana? Miles de personas han sufrido el impacto de un conflicto que no pidieron. Quienes han sobrevivido llevan ahora a cuestas horrores sangrientos que dejaron huellas imborrables. Pero han decidido continuar con su vida en la medida que los bombardeos lo permiten, como las hermanas gemelas Marina y Vladislava Alexiva, que entrenan en Jarkov para los Juegos Olímpicos de París. Cuando comenzó la guerra y estábamos en Jarkov, hubo explosiones muy grandes que destruyeron todos los edificios, incluso nuestra piscina. Entonces dejamos nuestra ciudad natal. Dejamos a nuestros padres, familiares, por dos meses. Siempre leíamos las noticias, llorábamos, no podíamos dormir. En algunos pueblos, una pequeña parte de sus habitantes decidieron quedarse entre las ruinas y en oscuros sótanos, con escasez de agua, luz y compañía. Moriré en mi apartamento o cerca de mi edificio, sinceramente. ¿A dónde nos iríamos y quién nos necesita? En este mapa, el color naranja muestra cómo Ucrania fue recuperando el territorio ocupado por las tropas rusas en estos 24 meses. En el sur y este, 18% del territorio ucraniano, reconocido internacionalmente, sigue en manos rusas. En las últimas semanas, Rusia fortaleció su ofensiva. Tomó la ciudad de Avdivka, las tropas ucranianas, en inferioridad numérica y material, no resistieron más. Fue el primer avance territorial de Rusia desde mayo de 2023, cuando tomó Bakhmut. Lejos de las zonas de combate, la vida pinta distinto. En ciudades como Kiev, la capital, han vuelto a la rutina, el trabajo, la escuela, aunque siempre bajo alerta de ataques. Da miedo, por supuesto, pero tengo que vivir aquí. Este es mi trabajo y mi hogar, por eso estoy aquí. El metro se ha convertido en un refugio seguro. En las estaciones bajo tierra, desarrollan actividades básicas como la educación de los niños. Así, los pequeños no sufren la ansiedad de las alarmas antibombas y están a salvo. Hay una gran necesidad de escuelas como esta. Los niños que vienen aquí están asustados por la guerra y se encuentran en una situación estresante. Aquí trabajan con ellos profesores, tutores y psicólogos, brindándoles asistencia psicológica y médica. Otro sector de la población son los desplazados, que en dos años sumaron más de 14 millones, según la ONU. Más de 10 millones no han regresado a sus lugares de origen. Casi 4 millones son desplazados internos y 6 millones permanecen en otros países. La guerra no terminará en uno o dos años. Es un trabajo muy, muy duro. Y todos los que se han mudado a otro país realmente no saben lo que habrá en el futuro. Punto de referencia, Anabel Ramírez.